Munda Valencia Porque soy de una estrella iluminado Y me atrapo encadenado a mi pensar Estoy tan fiel a mis ideas que me hundo En una balsa que no me deja flotar Un banquero me señala mientras vivo Sin un dólar en el fondo de mi alma Estoy tan fiel a mis ideas que me hundo En una balsa que no me deja flotar Será entonces cuando pierda el equilibrio Será entonces cuando llore como un niño Antes de andar metiendo un nudo en mi cuello Voy a pensar en cómo salir de este mar No tengo tiempo para andar diciendo Que la gente me mira como a un loco Si estoy loco o no Eso es cosa mía Tal vez estoy marcando una línea Será entonces cuando pierda el equilibrio Será entonces cuando llore como un niño Antes de andar haciendo un nudo en mi cuello Voy a pensar en cómo salir de este mar ¿Qué es eso? ¡No tengo tiempo para andar conmigo! ¡Vamos! Será entonces cuando pierda el equilibrio Será entonces cuando llore como un niño Antes de andar haciendo un nudo en mi cuello Voy a pensar en cómo salir de este mal Voy a pensar en cómo salir de este mal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!